El CONASAP presentó este jueves el plan El Salvador Sustentable al presidente de la República Salvador Sánchez Serén. Para dicho plan se realizó análisis, debates y consultas con los diferentes sectores de la sociedad. Recibimos este plan coincidiendo con el Día Mundial del Agua, lo cual nos hace asumir el reto por continuar trabajando, por reducir los efectos adversos del cambio climático que atentan y disminuyen las opciones de desarrollo del país. El plan propone una serie de compromisos y líneas de trabajo que giran en torno a cuatro ejes, los cuales son gestión integral del riesgo para la reducción de desastres y cambio climático, generación de conocimiento y cultura de sustentabilidad, fenómeno de la transformación productiva y fortalecimiento de la institucionalidad pública. El plan El Salvador Sustentable me hace creer más aún en El Salvador. Somos una nación pequeña pero poderosa y si realmente implementamos este plan, seremos un ejemplo a nivel mundial de lo que juntos podemos hacer. Para la formulación de este plan fue vital el apoyo brindado por los organismos internacionales de cooperación. La cooperación internacional y las agencias de Naciones Unidas presentes en el país estamos comprometidos en acompañar la fase de implementación del plan a largo plazo. Como PNUD seguiremos facilitando el diálogo y el logro de consensos para su realización. La opinión de diversas organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada fueron incluidas en El Salvador Sustentable. Este plan es una buena hoja de ruta y es un rumbo correcto con enfoque de derecho y sustentabilidad. Lo primero que quisiéramos hacer es agradecer la oportunidad que se nos dio de participar y más aún la oportunidad de que nuestra participación haya sido escuchada. Hemos tal vez participado en algunos casos en discusiones fuertes donde han habido diferencias de opiniones, pero nosotros no le tenemos miedo a la diferencia de opiniones. Creemos que eso enriquece la discusión. El plan El Salvador Sustentable tiene una proyección al año 2030 y la implementación representará una inversión de 2.090 millones de dólares, el cual busca el desarrollo sustentable del país por medio del involucramiento de diversos sectores de la sociedad.